El diputado local Jesús Cetina Tejero dijo que en la Secretaría de Gobierno del Estado están enterados de la problemática de robos a comercios, viviendas y asaltos a cualquier hora del día, pero no tienen conocimiento por qué no se ha firmado el convenio para que entre en funcionamiento el puesto de mando de la Policía Estatal, que ya está al 100% para sus operaciones en el municipio. Y el Gobierno del Estado ha sido respetuoso de la autonomía del municipio, a diferencia de la Policía Federal o militares que no piden permiso para trabajar. No me he apartado de él, he estado teniendo reuniones con la Secretaría de Gobierno del Estado, tienen la carta de la señora Lupita Chulín, de Sitimar, creo que no fue factible el tema del Ejército por las razones que ustedes ya saben, pero esta inquietud de la sociedad a través de doña Lupita Chulín permite al Gobierno presionar un poco más para que se dé este mando que ya hay aquí en Cozumel y que no ha podido operar. Entonces, esperemos que estas presiones de la ciudadanía que exigimos de pronto que haya mayor vigilancia y mayor respuesta en materia de seguridad, pues se dé lo más pronto posible. No he quitado el dedo del renglón, sigo insistiendo, sé que no han firmado y no sé los puntos, que realmente yo creo que cualquier punto está muy por encima la necesidad de los cozumeleños y lo que requerimos los cozumeleños. Mencionaba la vez pasada, pues de pronto la Policía Estatal pudiera operar sin ningún problema en Cozumel, ¿verdad? Pero lo que no quiere el Gobierno del Estado y ha sido muy diplomático en ello es tener ninguna controversia con ningún municipio, ¿no? Lo vemos con la Policía Federal, la Policía Federal tiene aquí un destacamento, operan y no le tienen que pedir permiso a nadie, ¿no?